Fui secretario con él 37 años. Aparte de secretario, le saqué también muchos años todas las noticias que leía. Ya cuando él llegaba a su escritorio de la difusora, ya estaba todo listo. Separado, policía, deportes, locales, culturales, todo. Aparte de que ya había computadora y se sacaban también las notas por computadora. Esto me lo enseñó Celia María de Olarte. Porque, digamos, nomás con la teoría, con ver, pues aprendía uno rápido. Y aparte, ya aquí en la oficina, pues todo lo que quería. Ya cuando subía ya tenía listo todo. Incluso cuando venía a bañarse aquí temprano, yo venía una hora antes para calentar el calentador. Tenerle ya listo su jabón, su toalla, todo listo. Y bajaba y ya listo, vamos al programa. Pero ya le llevaba yo los periódicos que en ese tiempo había. La Opinión, el Diario de Puebla, La Afición, El Esto, Novedades. Muchos periódicos que había. Eran muy baratos en ese tiempo. No llegaban ni a 10 pesos más o menos todos esos periódicos. Entonces él tenía dos muchachas ahí, dos señoritas, que era Tere Montiel y Patricia Pimentel. Él escogía las notas más relevantes del día, internacional, deportes, locales. Y se las daba cada quien la suya. Junto con Irma Sánchez, que ya estaba en ese tiempo, fue una de las pioneras de Tribuna Radiofónica. Junto con otros personajes importantes, como José Luis González Bello, que era el de policía. Que fue uno de los mejores reporteros policíacos que hubo en la ciudad en esos tiempos. Él, digamos, se podía desvelar a las 4, las 5 de la mañana, 5 y media, porque en ese tiempo era el programa a las 6 de la mañana. O sea, ya cuando llegaba aquí, llegaba bañado, peinado, perfumado, trajeado y empezaba el programa. Sin ningún miramiento, ni titubear las notas, nada de eso. Siempre fue así, siempre, siempre, siempre fue así. O sea, nunca él faltó a un programa durante tantos años, igual que yo, nunca falté un día, hasta que me lastimé. Eso fue una deuda también. Pues me acuerdo, digamos, una vez hubo cuando, en el tiempo de Simitrio. ¿Se acordaron ustedes de Simitrio? Que era un hombre, pues, muy inquieto, muy malo en esos tiempos, ¿no? Ya después, con el tiempo, pues, fue cambiando, cambiando, hasta que lo cambió el señor Montero. Y entonces, así se hacían los enlaces, se iba por rápido a cualquier teléfono y eso. Y telefónicamente, va a hablar Irma Sánchez para pasar un reporte. Entonces, rápido, con el mismo teléfono donde se encontraba, ¿no? Y se enlazaba aquí al programa. Y así pasaba la nota. No de Irma, sino de Socorro Garate, de Silvia de Julián, en fin, de todos los reporteros que había en ese tiempo. Bueno, el único consejo que le puede dar a él, pues, ya no recibe consejos, ¿verdad? Lo dicen que el que no oye consejo, no llega viejo. Pues, lo que le podría decir es que, siga hasta donde pueda. Si ya no puede, pues, qué bueno. Y si sigue, pues, gracias a Dios, sigue trabajando por él, por su familia y por la vida, que es lo que más le importa a él.